Y en temas de debate, espere los detalles de la instalación del nuevo periodo de excepciones ordinarias de la corporación. La mandataria local, Lucy Amparo Guzmán González, realizó la respectiva instalación del periodo ordinario de excepciones del Consejo Municipal y presentó informe. En su retorno a Santander de Quilichao, procedente del país de Chile, la alcaldesa municipal de Santander de Quilichao manifestó que había sido muy interesante la experiencia. Totejada se inauguró el fin de semana inmediatamente anterior, el torneo de fútbol Rodamos el Balón por la Paz, auspiciado por la Vicepresidencia de la República. ¡Gracias!